Yo voy ahora a mi vida No te desesperes Que revolú tengo en mi comedor En mi sala Esto no me da ¿Qué tú crees? Se ve enfrandoso Se ve enfrandoso No Ok, hold on I'm on my way I'm on my way I am on my way I am on my way Mi gente Es mucho para hacer Pero Hay que Hacer las cosas con calmita Y sobre todo con tiempo Porque es que no da el tiempo I love being a grandpa My Peloton leaderboard name is Grandpop73 And I ride with Hello Grandpops Ok Ok Alright Vamos aquí un choc Yo lo voy a coger en una esquinita Y tú lo puedes Dame deeffect Dame un choc Home I want to wish you a merry christ Come here I want to wish you a merry christ How about my life »» Come here Lo vaso a hacer ¿He You got to surely Tengo, ok, ahora, abajo, ahí, ahí, ah, te apagó, ok, ahora vamos, y hay que separarlo, separar los tres, los tres tuyos, exacto, y yo le voy a dar el, no, tú sabes qué, vamos a dejar uno en el piso, y coge uno, uno y uno, alright, so let's do it, let's do the X, ahora vamos para donde te cortes, ya le va a faltar para que pueda, exactly, exactly, ah, ok, ok, now that I have here, let me finish, alright, let me look this hard, coge uno ya papi, ahora, volvemos otra vez, jalo, estira los pies tensados, así, hacemos la X, la X, y tensamos, así, como si estuviéramos haciendo trenza, mi gente, uh, y esto es lo que quedamos, de las naldas, de apesto, y la ponemos, qué, más, de calidad, pues, porque mucha gente dice, ay, que son muy foja, ay, que son muy finas, y son de 15 pies de largo, que, no nos podemos poner a pedir mucho, esto, si te vas a la tienda, te van a cobrar, a la tienda, yo la pide a 8 dólares, a 8 dólares de 9 pies, aquí tienes 3 dólares, y son de 15 pies de largo, así que usted escoge, si pasa un chispito más de tiempo, y ahorra dinero, ok, arriba, yo tengo en el, en el closet, hay una luz, traigo, es el de hallway, y mira lo que gordo quedó, quedó, mira, bastante, y si le quieres poner más, se hace más frondoso, y se hace más de calidad, o sea, en la textura, se hace más gruesa, no, 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 ahí no, en el de pasillo de la toalla, se hace más frondos, si se hace más grita, si se hace más frondos, Este es que yo ya no veo Esto es Entonces ahora Vamos a ponerle Las luces Integradas Están aquí Me conviene Que esto esté bien hecho Porque Yo quiero que se vean de ellas Las escabillas Así que esto es Yo no me voy a Dame un extract de esos papi De los blancos Todos estamos Haciéndolos con extract Mi gente Estos extract vinieron Divinos 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 Porque ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este no En serio No me voy a ¿No se puede? No No se puede 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 No hay cosas que no Que no son Y esto Venimos Y esto venimos Y le ponemos Esta Y este está Está hecho No se puede ¿Cómo te vas a hacer? ¿Cómo te vas a hacer? Sí Ya Perfecto ¿Sabes? Esta No me va a pasar A mí Contamos Y ya Espérate Ahora Dame a juntar Ok Ahora Vamos a Pensar Lo que hicimos Continuos Con Ok Ahora Seguimos Yo creo que tú Tienes que me Estacármela Para yo Poder Hacer la Prensa Aguantan Aquí Y Entonces Vamos ahora Hacer la Prensa No Ponerla Con Detra De Esa Esto Se daña Y Y así Y sucesivamente hasta que terminemos de hacer la guinarda de las escaleras o de los bordes de la casa o de los bordes de la puerta. O para dividirte la sala del comedor, dependiendo donde tú tengas para ponerlo en la guinarda. Bien, mi gente. Entonces, estoy quejando para que te deje tirado. Exacto, señor. Entonces. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Y ahora. Terminamos esta punta. Cogemos otra strap. Y. Señamos. Y esto es. La. Aquí está. Muy bien. Dame ese strap que quedó ahí. De los que sirven, ¿verdad? Porque. No, mira. Pero si no tenía aquí un ejemplo. Bueno, yo. Que no lo hice en el principio. Ok. Alright. You're going to hold it. And I'm going to climb. The stairs. Uy. Dame un día. Ok. Vamos. Vamos. Come. dice que estáis la casa. Vamos. Vamos a Tim وهne. Apa laua. Vamos. ¡Clack! Pas las ´Ad COVID-19. No quiero cortar. Bien, vamos a visitar 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 Bien Bien Bien, vamos a visitar Bien, vamos a visitar Bien, vamos a visitar Bien Bien, vamos a visitar 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 Bien, está Para abajo. Mira, hay una extensión que está por abajo. Desconéctate el glúteo. Por ahora. No, ya tengo que ir a arreglar más. Esto sí hay que seguirlo arreglando. Esto quiere que no estaba sellado. Esto quiere que se quede bien. Que se quede bien. Vamos a ver qué pasa. Espero que les esté gustando. Cómo está quedando la decoración por la pierna. Dios mío. ¿Cuál de todas puse? Esta no. Esta ya no. No, 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 no quiero usar ninguna. Dios mío. Yo he comprado un montón. Así sucesivamente. vamos a ir dándole forma hasta que terminamos por completo nuestra obra de arte me puse poca, ¿verdad? me puse otra vez como no es atrás ¿bien? no puede ser escucha ¿verdad? 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 ¿qué te gusta? I was outside, and my bike was parked out that window, and it still is, and I saw lights, so I finally saw something reflecting on my back. So I looked off the back, and it wasn't out there. So, I'm very calm. I'm very calm, first I'll, first I'll grab my bike, then I'll carry my bike, then I'll grab 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 my bike again. Así sucesivamente hasta que llenemos nuestra escalera de aguilarla. Espero que les guste. Dale like, dale share, dale subscribe, hit the bell en YouTube y en Facebook. Decora con Jessica, échate pa'ca. Ahorita, déjame darle un close-up para que vean, que es que no tengo, eso para que ustedes vean que no tengo. Y allí le puse la aguilarla, luego la voy a llenar de aguilarla, mi gente, y así sucesivamente. Así que, estamos haciendo los preparativos.